Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy horóscopo Virgo para los amigos y las amigas de Argentina año 2017 marcado por la alucinación, el 6 de copas y esta dama reina de copas, reina de oro hoy con un tarot fuerte, muchos poderes espirituales reunidos aquí, muchos poderes espirituales aquí reunidos así que bueno, de alguna manera este es un horóscopo fuerte de fuego, de poder, tambores de fuego sonando para nosotros los de Virgo, especial Argentina que son uno de los amigos que más me visitan del mundo viene antecedido por unos aspectos astrológicos que quiero contar, que quiero comentarles a todas y todos luna en casa 4 el romance se extiende durante el baile, pero al soltarse las manos los cuerpos se dan la espalda y bajan las miradas luna conjunción Marte abrazarse mientras sonríen juntos les permitirá tener contacto con la energía de la tierra, especialmente si es al aire libre o un parque venos en casa 3 así que en una casa brillante a orillas de una piscina, disfrutando juntos de un coctel de naranjas en una copa fina, lograrán el encuentro de sus ojos bajo la luz de las estrellas ok vamos entonces ahora si con nosotros los que somos del signo de Virgo dice sentir confianza en la pareja será una parte importante de la relación de pareja así que ambos en la intimidad podrán encontrar esos momentos para compartir con sutileza que los conlleve a compenetrarse mucho más recuerda que al tomarse las manos sus ojos también brillarán en luz para así sentir ese vertiginoso poder envolvente entre ustedes recuerda que la flor si no se atiende se puede marchitar por la inclemencia del entorno bueno amigas amigos de Virgo 2017 Argentina cuando se dice sentir confianza en la pareja será una parte importante de la relación de pareja la confianza viene dada por esta reina de oro así que ambos en la intimidad podrán encontrar esos momentos para compartir con sutileza que los conlleve a compenetrarse mucho más seis de copa recuerda que al tomarse las manos sus ojos también brillarán en luz para así sentir ese vertiginoso poder envolvente entre ustedes recuerda que la flor si no se atiende se puede marchitar por la inclemencia del entorno lo da la carta de la alucinación bien amigas amigos este fue el horóscopo Virgo para nosotros los de Virgo especialmente Argentina 2017 si quiero de alguna manera ahora si dar un mensaje especial vinculado con lo que es Vegeta ok Vegeta un personaje muy importante de Dragon Ball cita textual de Wikipedia Vegeta es un personaje ficticio que pertenece a la raza llamada Saiyajin de manga y anime Dragon Ball su nombre proviene de su padre el rey Vegeta así como de su planeta de origen el cual recibió su nombre tras su conquista por parte de los Saiyajin el nombre Vegeta es una deformación del inglés vegetable vegetaburu vegetal Vegeta fue el antagonista principal de Dragon Ball Z hasta el comienzo de la saga de Freezer vamos a ver Vegeta merece un análisis astro espiritual para su mejor para su mayor comprensión Vegeta a Vegeta está marcado principal principalmente por la carta en este caso una carta muy importante vinculada con lo imprevisto el imprevisto por ser de alguna manera uno de los principales antagonistas de la serie Dragon Ball lo marca la carta del antagonismo es importante y necesario contar otra cita de relevancia de Wikipedia para poder entender por qué le sale la carta del imprevisto a Vegeta cita textual de Wikipedia Vegeta aparece por primera vez en Dragon Ball Z junto a Nappa luego de que Raditz camarada de ambos y hermano mayor de Goku falleciera a mano de Piccolo ellos deciden viajar a la tierra porque se enteraron de la existencia de las esferas de Dragon las cuales podían conceder cualquier deseo al llegar a la tierra Vegeta y Nappa localizan a Piccolo Gohan Yansha Tenchinshan Krilin y Chaos con quienes tienen una batalla la cual trae como consecuencia la muerte de Yansha Piccolo Tenchinshan y Chaos mientras tanto Goku quien había fallecido en la batalla contra Raditz había sido revivido por las esferas del dragón y había tenido un entrenamiento con Kai Osama Goku llega al campo de batalla y vence fácilmente a Nappa Vegeta asesina a Nappa y tiene una batalla con Goku en la cual estuvo a punto de morir pero logra escapar de la tierra jurando venganza Vegeta viaja al planeta Namekusei porque se entera de que existen en ese planeta unas esferas del dragón más poderosas pero sus planes se complican cuando descubre que Freezer también está detrás de las esferas del dragón desde entonces Vegeta no tuvo otra acción que aliarse con Goku y sus amigos para poder vencer a Freezer y posteriormente a Celli y Majin Buu fin de la cita vemos pues amigas amigos que Vegeta está marcado como un ser que viaja a la tierra pero que definitivamente producto de las luchas que están aquí marcadas duras luchas marcadas para Vegeta con el 10 de espada tiene que de alguna manera Vegeta ya unirse a Goku y a sus amigos para poder vencer a Freezer que es esta carta de flecha que lo marca con la carta de lo imprevisto bien amigas amigos ese fue este fue de alguna manera un horóscopo del día un horóscopo Virgo un horóscopo de fuego para todas y todos nosotros horóscopo Virgo 2017 tambores de fuego si en usted el día de hoy se ha encendido la luz brillando en su corazón déjenmelo saber en los comentarios horóscopo de fuego porque este es un horóscopo de fuerza de fortaleza así amigas amigos quiero decirles este fue el mensaje horóscopo Virgo 2017 argentina y el mensaje vegeta quiero recordarles que el maestro buda está brillando para las naciones del mundo con su flor de loto también cada día la madre celestial nos otorga semilla de vida semilla de esperanza para nuestra existencia recuerden este fue el horóscopo de enrique horóscopo de fuerza y fuego y fortaleza y de alegría si una luz se ha encendido hoy en su mente déjenmelo saber estoy para apoyarlos desde www www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos www.welcomeme.com Gracias.